No hizo ni una céntima de eso. Enrique Peñalosa desaprueba gestión de Gustavo Petro como alcalde y presidente. Enrique Peñalosa dejó ver que sus diferencias con el presidente Gustavo Petro no han quedado atrás. Este 22 de julio, por ejemplo, le echó en cara los pendientes que dejó como alcalde de Bogotá y las promesas incumplidas en su primer año como mandatario de Colombia. En su campaña de alcaldía, Petro prometió varias veces mil jardines infantiles y no hizo ni una céntima de eso, afirmó el exalcalde de Bogotá en su cuenta de Twitter. Pero no se detuvo ahí. Peñalosa expuso que, contrario a lo que el presidente había dicho, no se ve el trabajo para la recuperación del sistema perroviario. Recientemente ha compartido trenes de Villavicencio a Cartagena, de Buenaventura a Cartagena, Promección, Soterral, Autopista, Sur en el tramo urbano de Soacha. Prometió un aeropuerto internacional en la Alta Guajira, etcétera, etcétera. Los petristas felices, escribió Peñalosa. El exalcalde también se refirió a quienes lo critican por defender Transmilenio y, contrario a lo que afirma, él desmintió que jamás ha vendido un bus. Como las calumnias estúpidas calan, quiero aclarar que jamás he vendido un bus y que ni yo, ni organización alguna para la que yo haya trabajado, ha recibido jamás un centavo por la venta de un bus. Ahora bien, podría haberlo hecho. No tendría nada ilegal, ni pacto de ética expuso.